Hola mis fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título, es hora de continuar con nuestro decluttering. Así que señores, sin más filación, vamos a empezar. Bueno señores, hoy día vamos a empezar. Déjame ver si puedo abrir un poco, abrir un poco más para que ustedes vean todo, todo, todo lo que tengo aquí de paletas. Estas son las dos cestas que tengo con paleta y estas son las que siempre se me están cayendo. Así que vamos a empezar. Voy primero a sacarlas, ¿verdad? Sacarlas de aquí para que las veamos mejor. Bueno, aquí están, aquí están todas mis paletas. Aquí tengo también paletas que no solamente son de sombra, sino que también tienen polvo, colorete, etc. Pero bueno, aquí las tengo todas señores y vamos a empezar. Vamos a empezar con estas chiquiticas que están aquí. Tengo, como pueden ver, esta. Déjenme quitar, ok, ahí. Tengo, como pueden ver, esta que es de Patrick Sarr. Esta es de la colección de primavera del año pasado. Esta es la Play With Me. Esta, como por supuesto es de colección, yo no me voy a deshacer de ella porque estos colores me gustan muchísimo. Así que esta la vamos a dejar por aquí. La voy a ir poniendo por esa cestita que tengo allí. Estas que son de Zoeva. Yo hice un video hablando de estas dos paletas que se los voy a dejar, por supuesto, en la cajita de información. Y por aquí arriba, para que vayan y la vean, estas paletas de Zoeva son, es más, las sombras de Zoeva son fabulosas. De verdad, que a mí me han impresionado. Y por supuesto, se quedan conmigo. Esta, yo cuando me voy de viaje, muchas veces me la llevo. Y de verdad, que te soluciona la vida. Esta, la Naked 2. Esta paleta, no sé si quedarme con ella. Creo que la voy a sacar porque es una paleta que le he dado muchísimo uso, pero ya no la uso tanto. Así que la voy a sacar. Esta paletita, vamos a ponerla por aquí arriba. La voy a sacar. Tengo estas dos de Natasha Denona. Estas no van para ningún lado. Estas paletas a mí me encantan. Y parte de eso son nuevecísimas. Y apenas estoy empezando a usarlas. Así que, por supuesto, estas dos paletas, ni loca, las doy. Se quedan conmigo. Bueno, esta paleta de Inglot, señores. Bueno, la paleta es de Inglot. Pero aquí yo tengo, por ejemplo, esta sombra es de Meca Geek. Como ustedes pueden ver, yo no he usado esta paleta. No la he usado, no he usado estos colores. Y no sé si quedarme con ella. No sé si dejarla. No lo sé. Vamos a dejarla por aquí en lo que yo pienso y en lo que yo veo el resto de paletas. Miren, esta paleta es de Nars. Esta es, yo creo, sí, esta es la única paleta. Sí, creo que sí. La única paleta de Nars que tengo. Esta es de coloretes y de este iluminador que creo que es ella. Ah, este es el Hot Sand de Nars, que es un iluminador que es muy famoso, que es bastante bonito. Pero es como sutil a la vez. Bueno, en fin. Tengo todos estos coloretes. Y la verdad es que me gusta. A mí me gusta este tipo de paletas. ¿Para qué? Para tú probar varios productos de una sola marca sin gastarte mucho. Así que esta paleta de Nars, por supuesto, que se queda conmigo. Lo vamos a dejar por allí. Y esta de Becca también se va a quedar conmigo. Esta es de, la que hizo en colaboración con Christy Tegan, si no me equivoco. Y, señores, miren esos colores. Este bronzer, estos dos iluminadores y este colorete. Esta se queda aquí conmigo. Porque, y este pejazo, me encanta. Así que, por supuesto, también se queda. Esta de la marca Amuse. Esta no es una mala paleta. Sinceramente, no es una mala paleta. Yo hice un video sobre ellas que también se los voy a dejar en la cajita de información. Pero estos colores yo los puedo conseguir en otras paletas que tengo aquí. Así que, esta paleta yo la voy a sacar porque realmente no la estoy usando. Y alguien más podría disfrutar de ella. Esta vamos a ponerla por aquí. Voy a seguir con esta. Por supuesto, yo me imagino que todos ustedes saben que esta no va para ningún lado. Esta se queda aquí conmigo. Porque esta paleta es, o sea, yo estoy enamorada de esta paleta. Es que me encanta. Esta es de Too Faced, la Just Peachy. Y, por favor, yo no puedo sehacer de esto. No, 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 no. Esto es conmigo. Al igual que esta. Esta es la Dream Street. Esta es la que hizo Kathleen Light en colaboración con Colourpop. Esta paleta me gusta mucho, mucho, mucho. Y no se va para ningún lado. Señores, miren esas tonalidades. Me encantan las tonalidades en shimmer. Las mates también. Pero es que las de shimmer es como, eso es lo que me llama a mí. Entonces, por supuesto, se van a quedar. Miren allí. ¿Dónde están? Miren allí. Esos reflejos. No, no. Esta se queda. Esta no se va. Al igual que esta, señores. Esta es la Glitzy. Esta es de Make Up For Ever. Es lo que les decía ahora con la otra paleta. Cuando usted quiere usar varios productos de una marca que usted realmente... De una marca que básicamente es cara, pero sacan este tipo de paletas y, bueno, puedes probar varios productos a la vez por un costo bastante razonable, pues este tipo de paletas es por la que yo he puesto. Y esta es de Make Up For Ever y me encanta. Para llevármela de viaje es perfecta. Yo me la llevo muchísimo de viaje porque es una paleta que me gusta bastante y te resuelve. Tienes muchos productos allí para no tener que llevarte tantas cosas cuando te vas de viaje. Así que esa paleta, por supuesto, se queda. Ahora, vamos a seguir por aquí. Miren, esta paleta, yo les voy a ser sincera. Esta paleta iba para afuera. Se los digo de corazón. Esta es de la Beauty Glaze, la Sunset Dusk y esta iba para afuera. Yo decía, no, no, yo voy a sacar esa paleta. Pero, señores, yo me puse a ver y viendo los otros días videos de Natasha Denona, esta paleta a mí se me asemeja a una que creo, déjenme ver, a la Sunset de Natasha Denona. Y la pigmentación de esta es bastante buena. De hecho, hice un video con esta paleta y dije, es que yo no me puedo deshacer de esta paleta. Es muy buena. Por ejemplo, yo no tengo una sombra amarilla en cualquier otra paleta. Y esta tonalidad y estas son como muy bonitas. Y yo no tengo estas tonalidades en otras paletas. Entonces, y aparte que la paleta me gusta, la pigmentación es buena. Así que yo no me voy a deshacer de ella. Me voy a quedar con ella. Pero créanme que ella, yo tenía pensado en sacarla, pero no. La paleta de Alamar Cosmetic. Esta paleta es de una latina. Si no me equivoco, es de una cubana. Esta paleta tiene una pigmentación fabulosa, fabulosa, fabulosa. Miren eso allí. Y no. Yo voy a apoyar a mis latinas hasta el final. Y por supuesto, no es que porque sea latina la voy a dejar. Es porque la paleta me gusta. Me gusta muchísimo. Miren esa pigmentación y díganme si esta paleta no vale la pena. Esta paleta se queda. No se va. Vamos a continuar y voy a continuar con la paleta, la Model Rensens de Anastasia. Voy a elegir que ya se está ensuciando por fuera. Por supuesto, esta es la única paleta de Anastasia que yo tengo. Y es una paleta que yo no me voy a deshacer de ella porque es una paleta que me gusta muchísimo. Así que esta se queda. Señores, discúlpenme la voz, pero es que todavía tengo la garganta un poco ahí. Esta paleta, las Romas de W7. Yo hice un video sobre esta paleta. Bueno, hice varios. Esta paleta se queda. Esta dicen que es el clon de la de Soft Glam de Anastasia Beverly Hills. Y esta paleta me encanta. Yo creo que esta es una paleta perfecta para usted llevarse la de viaje y hacerse diferentes looks. Esta paleta se queda. No se va. Vamos a seguir. Mi paleta de Huda Beauty, la Nude Nude. Yo no tengo otra paleta de Anastasia. De Huda Beauty, señores. Esta es una paleta que me encanta. Hice varios videos con ella. También se los voy a dar en la cajita de información por si desean ir a verlos. Y por supuesto, esta es una paleta que también se queda conmigo. Aquí tengo. Esta es la paleta de Gotti Makeup de Esther. Esta ya la hizo en colaboración con Marlene Grace. Esta es una paleta que me gusta. Yo de vez en cuando uso alguna que otra tonalidad de aquí. Así que la voy a dejar. Porque por supuesto también hay que apoyar a nuestras compañeras youtubers. Y ella hizo esta paleta con mucha ilusión con esta firma. Así que la voy a dejar porque también está bastante bien. Voy a seguir. Aquí tengo esta paleta que es de Astra. Yo hice un video también de esta. Yo hice... ¿Dónde está el resto? Yo hice como una recopilación de varios productos de la marca de Astra. E hice un video con esta paleta. Esta paleta no es que sea buenísima. Pero tampoco es que sea lo más malo del mundo. Pero de todas formas las voy a sacar. Porque no es una paleta que le esté dando uso. Como pueden ver viene el bronzer. Estos son coloretes. Y el iluminador. El iluminador, señores, es bastante luminoso. Mírenlo allí. Mírenlo allí ese iluminador. Ese iluminador. Miren qué bien. Está bastante bien. Así que esta la voy a sacar para que esté con otras manos. Porque yo no la estoy usando tanto. Por supuesto, esta paleta. La de Too Faced. Esta no va para ningún lado. Esta se queda. Esta paleta me encanta. La he usado 700 veces. Y necesito usarla 254 veces más. Porque me encanta esta paleta. Bueno. La siguiente paleta es esta. Esta es de Daily Plus. Es la Luz Nacar. Esta paleta, señores, es bonita. No es mala paleta. Tiene una pigmentación bastante razonable. Esta sombra ahí, señores. Esto es un peligro. Esto es un peligro. O sea, es... Miren. Miren esa tonalidad, por favor. Miren. Es que voy a ver si se las acerco. Ahí. Miren. 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 Esta tonalidad. O sea, no estoy segura si quedarme con esta paleta. No me parece fea. Ni mala. Porque me parece bastante buena. De hecho, yo hice un video sobre esta paleta. No es una paleta que yo diga hay que comprar. Hay que salir corriendo a comprarla. Pero tampoco me parece una paleta para nada mala. Miren. Esa pigmentación. Por favor. Esta es la de... Miren. Me parece buena. Pero yo no le doy mucho uso. Así que... Como es edición limitada, no estoy segura. La voy a poner junto con la de Inglot. Porque no estoy segura de usarla. Esta paleta, señores. Esta paleta fue deseada. Ustedes no tienen idea de los años. De los años, años que yo duré queriendo esta paleta. Y nunca la pude comprar. Y el día que la pude comprar, pues bueno. Me puse loca. Y la usé bastante. Pero también es verdad que hay colores. Por ejemplo, estas tres colores yo no las he usado. Las más usadas para mí han sido esta. Que como pueden ver. Esta se me rompió en un viaje. Pero la he usado muchísimo. Y el resto, por supuesto, también la he usado muchísimo. Este color es muy bonito. Mírenlo allí. Pero esta paleta yo no la estoy usando ya. Entonces, tenerla allí por tenerla. Miren que... Ay, Dios mío. Qué bonita. Miren allí. Qué bonito. Como que tenerla por tenerla. No. Así que lamentablemente yo la voy a sacar. Pero señores. Esta paleta. Ustedes no saben todo lo que yo la quise. Pero en su momento no me la podía comprar. Y el día que me la compré, bueno. Fui feliz. Pero bueno. Ya. Vamos a que pase a otras manos. Porque realmente no le estoy dando como el uso que ella se merece. Bueno. Una paleta que, mi amor. Ella lo que va es para la gaveta. Porque ella no se va para ningún lado. Es esta de Hourglass. Esta es la de los polvos de Hourglass. Esta es la que tiene el polvo Dim Light, Incandescent Light y Radiant Light. Me encanta. Ella. Yo estoy enamorada de ella. Ella se queda. Ya no se va para ningún lado. Esa se queda aquí. Uepa. Perdón. Otra que se queda. Es esta. Esta es la Blush Sculpting de Sephora. Esta paleta me gusta bastante. Sobre todo para ahora. Para que viene un buen tiempo. Primavera, verano. Estos colores están bastante bonitos. Aquí tienes coloretes. Aquí puedes tener otro colorete. Ellos dicen que este podría ser un bronzer. Yo lo veo muy claro. Pero este sí, por supuesto. Para bronzer está bastante bien. Miren allí. Qué bonito el color y el brillo que tiene. Por supuesto, esta se queda. Esta la vamos a dejar. Vamos a seguir con esta. Esta paleta. Cuando yo la vi, me encantó. Yo estaba enamorada de esta paleta. Es una paleta que he usado muchísimo en muchísimos viajes. Pero es una paleta que ya yo no uso. Miren, estos tres colores yo no los he tocado. Yo la voy a dar, señores. Bueno, la voy a sacar. No sé si la venda. Porque es una paleta de edición limitada. Y realmente ya no la uso. Así que lamentablemente también la voy a sacar. Pero esa es posible que la venda. Bueno, déjame agarrar esta. Que no quiero que se me callan como todo. Esta paleta, la Tarte Pro. Esta paleta me encanta. Esta paleta se queda aquí conmigo. Porque esta es una paleta que a mí me gusta mucho. Y que realmente yo uso. No la uso todos los días. Pero sí es una paleta que le doy bastante uso. Así que esta se queda en casa. Esta no se va. Yo no sé de a dónde poner cosas. Bueno, aquí tengo el de Ball de Jacqueline Hill. Estas cuatro paletas, por supuesto, que se quedan. Porque aquí hay muchísimos colores. Y la verdad es que me gusta bastante. Me gusta la pigmentación. Y me encanta. Así que la voy a dejar. Lo grande que hay es donde pone cosas aquí. Vamos a ver. Estas paletas. Esta paleta. Ay, señores. Qué paleta más mala. Esta paleta. Ay, no. Esto es malísimo. A mí no me gustó esta paleta, ¿no? De W7. No, 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 no. Miren. No, no. Esta. Esto se va. Esto a mí no me gustó para nada. Esto se va. Esta paleta de la marca de IDC Color. La paleta de ojo, señores. Esta paleta tampoco me gustó. Hice un video sobre ella. Incluso hice un video sobre esta. Que también se las voy a dejar allá abajo. Bueno, te van a tener una buena lista de videos mencionados. Porque es que he hecho bastantes reviews de estas paletas. Esta paleta a mí no me gustó. Me encantó el iluminador. Pero el resto de sombra no me gustó. También les voy a dejar el video. Pero, por supuesto, esta también se va. Vamos a ver. Estas. 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 Ah, estas de Astra. Del video que hice. Esta paleta también se va. Porque realmente no la uso. Y no fue que me encantó esta paleta. Así que por eso la saco. Esta de Lovely. Esta paleta es más mala. Esta paleta. Esta paleta. Esta paleta se va, señores. Porque esto a mí no me gustó. No me gustó. Así que. Para afuera. Esta paleta de Amuse. Esta paleta no es mala. Pero, como no la uso. La voy a dar. Y miren. Aquí tiene bronzer. Tiene dos coloretes. Y tiene un iluminador. Así que yo creo que alguien más la puede disfrutar. Así que se va. Esta. Esta paleta me gusta bastante. Esta es de coloretes. Esta es de IDC Colors. Miren allí cuántos coloretes hay, señores. Yo creo que esta es perfecta para una persona que está empezando. Que tiene pocos productos. Podría aprovecharla bastante bien. Así que esta paleta yo la voy a donar. O bueno, la voy a regalar. La voy a sacar de mi conexión. Por eso. Porque creo que alguien más la podría usar. Y como ustedes han podido ver. O no sé si ya lo. Sí. Quizás ya lo vieron. En el video de coloretes. Yo tengo 754 coloretes. Y no necesito más. Así que esta también la voy a sacar. Por eso. Y ya me queda lo que serían estas. Por supuesto. Estas solitas. Van para su cajón. Porque estas no se van para ningún lado. Estas son las de Hourglass. Como les digo. Usted quiere probar una marca. Que tiene productos que son buenísimos. Que le llaman la atención. Pero cada producto por separado cuesta muchísimo. Pues usted espera que saque alguna edición especial. O alguna paleta con varios productos. Para que pruebe varios productos de una sola marca. A un costo mucho más económico. O más barato. Que el costo original por cada producto. En fin. Esta se queda. Me encanta. Y la de Hourglass. Por supuesto. Digo la otra también. La rosada. Por supuesto. Se queda. Estos polvos son fabulosos. Dios mío. Estos polvos son fabulosos señores. Yo creo que vean lo bajito que están. Pero bueno. En cámara no se aprecian. Una paleta. Que no me gustó. Para nada. Y déjenme abrirla. Fue esta señores. Esta es de IDC Color. Esta es un set para hacerse la ceja. Esto no me gustó. Esto señores. Esto es malísimo. Esas cejas me quedaron horrorosas. Esta se va. No me gustó. No me gustó. O quizás es que yo no supe manejarla. Esta señores. Es una paleta que me vino en la Bobsy Char. Para yo pegar todas. Para yo pegar todas estas sombritas. Y esto es un colorete de Ofra. Esto es una sombra de. Creo que es Elizabeth Arden. Esta sombra es de MAC. Esta es de MAC. Y esta es de Truco. Para yo pegar eso. Entonces esta lo voy a dejar. Porque de vez en cuando uno tiene por allí. Alguna sombrita suelta. Y no cae mal. Tenerlo allí. Así que esta la voy a dejar. Esta. Ay señorita. Esta es de Anastasia Belly Hills. Esta es de iluminadores. Yo regalé los dos iluminadores. Que eran muy oscuros para mi piel. Y dejé este. Dejé el Moonstone. Y dejé el Summer. Y como pueden ver. Aquí tengo sombra. Sombra. Esta es de NYX. Esta es de Stee Lauder. Esta es el iluminador Sim. De. Creo que es Urban Decay. Si no estoy mal. Y este es otro. Creo que este es el Mary Illuminizer. Si no me equivoco. Esta la voy a dejar. Voy a darle seis meses. A todo esto. Porque. Yo siempre tiro como. Por lo primero que tengo. Y esto siempre está atrás. Por el tamaño. Entonces. Tengo que darle un tiempito. Para. Ponerme a usar. Todos los productos. Que no estoy usando. Y si en seis meses. No lo he usado. Para afuera. Así que. La voy a dejar. Y por supuesto. Ya para finalizar. Se me llenó de sombra. La de Morphe. Esta es mi única paleta de Morphe. Esta se va a quedar. Porque yo la uso bastante. Y es una paleta que me encanta. Así que esta. También se queda. Como pueden ver señores. Esto. Toda esta pileta de paletas. Que está aquí. Estas son las que se van. Y por supuesto. Se quedan unas cuantas. Es que. Aquí ya está. Se quedan todas estas. Más estas. Son las que yo voy a dejar. Así que nada. Cuéntenme que les pareció. Manitas arriba. Si les gustó este video. Y nos vemos. En el siguiente. De Clattering. Chao.